¡Hola amigos! Bienvenidos hoy a nuestro canal, a Zaira y a Danes Cariño Vlogs. El día de hoy estaremos haciendo una decoración de un pastel súper sencillo, por si ustedes gustan intentar hacerlo. Así que acompáñenos hoy en este video. No se olviden de regalarnos un like, comenta y suscríbete a nuestro canal. Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal, a Zaira y a Danes Cariño Vlogs. Espero que ustedes estén teniendo un excelente semana. Hoy ustedes vamos a hacer una decoración, una decoración simple, una decoración de cake. Tal vez ustedes quieran recreatarlo y probarlo. Es súper simple, solo una imagen herida y un poco de color de olor. Y así, así que sigan viendo nuestro video. Espero que ustedes les gusten nuestro video. Por favor, dame un like, comente y suscríbete si no lo han hecho. Muchas gracias, muchas gracias y sigan viendo. ¡Suscríbete! Amigos, siempre el flan queda un poquito más saltadito del pan, así que yo lo recorto con un cuchillito. Y listo. Así que ahorita vamos a hacer eso. Este es solamente para que no se salte. No sé por qué siempre me pasa eso a mí, no sé si a otra gente. Si yo lo diera así como un chocoflan, yo no lo quito. Pero como es un pastel, a veces cuesta para embetunar. Bueno, me cuesta a mí. Vamos. Con la servilleta limpia. Con la servilleta limpia. Comple al bar Collection. Con la servilleta limpia. 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 Bien. Compleja. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.